No, tienes que dormir conmigo, porque yo no tengo bebés. ¿Y esa? ¿Y esa? Tú, pero yo quiero un bebé como tú, chiquito. Pero no soy chiquito. ¿Puedes dormir conmigo? Soy un chambelán, no soy chiquito. Baby Victor. Y tengo alergias. ¿A qué? Gatos. Ah, yo no tengo gatos. Ándale, duerme conmigo, ándale. Pero hay gatos ahí adentro. No, yo no tengo gatos. En la casa, sí. Tenemos gatos. ¿Pero dormir conmigo o no? No. ¿Por qué? Ya te dije. Ándale, duerme conmigo. Sí, ya te dije, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque ya te dije. ¿Por qué? ¿Por qué no? Que no, que ya te dije. ¿Por qué no, pues? ¿Por qué? Ándale, dime otra vez. Ay, no. Ándale, Víctor. I'd rather sleep in the trunk. Baby Victor, ¿por qué no quieres dormir conmigo? Necesito dormir con mi familia. ¿Qué no es que tienes un bebé ahí? ¿Es un bebé? ¿Quién es tu familia? Sí. ¿Quién es tu familia? No puedo decir todos porque mi mamá tiene 11 hermanos y hermanas. ¿Y tu papá? Tampoco, no sé. Pues dices que tienes que dormir con toda tu familia. No, dije todo, mi familia. Dije mi familia, que es mi mamá, mi papá y mi hermano. Eso. Oh, eso es todo, pues. Entonces no puedes dormir con la Petri. Oh, no. Oh, no. I'm gonna cry. Ay, Víctor. Bueno, para la próxima, ¿ok? No creo que voy a estar aquí porque voy a estar en la escuela.